Muy buenos días, queridos hermanas y hermanos en Cristo. En este viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario, la Iglesia celebra a San Bernardo Abad y Doctor de la Iglesia. Nació en el año 1090 cerca de Dijon, Francia. Recibió una priadosa educación y en el año 1111 se unió a los monjes del Cister. Poco después fue elegido Abad del Monasterio Claraval, cargo que desempeñó con gran provecho para sus monjes. A causa de las divisiones que aquejaban por entonces a la Iglesia, se vio obligado a viajar por Europa con el objeto de restablecer la paz y la unidad. Escribió mucho sobre teología y ascética. En esta mañana nos unimos a los ángeles y a los santos para interceder junto con María por todas las necesidades que van a ser presentadas en esta oración del áudio. Oración de la mañana. Señor Jesucristo, contemplando tu corazón abierto por la lanza, deseamos completar en nuestra carne lo que falta a tu pasión. Danos la valentía de reparar nuestras propias injusticias y las de nuestros hermanos. Queremos hoy reconocer las injusticias que se cometen en nuestra comunidad y luchar por la liberación de todos los hijos de Dios en unión con Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Te rogamos por nosotros, pecadores, para que sepamos salir de nuestros egoísmos y buscar la felicidad de nuestros hermanos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 es una invitación a la alabanza divina. Antífono Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Bernardo. Vení, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Bernardo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Bernardo. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Bernardo. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Bernardo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Bernardo. Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los armientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca, los doce mil señalados que no caerán en la ciega. Dichosos nosotros porque sois limpios y ricos en la pobreza y es vuestro el reino que solo se gana con la violencia. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. El Salmo 50 expresa la confesión del pecador arrepentido. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me coincidió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la niebla. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. El cántico de Tobías, capítulo 13, expresa la acción de gracias por la liberación del pueblo. Anuncien a todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo, las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán, dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando tu gloria y se regocijarán para siempre. Bendice alma mía a Dios Rey grande porque Jerusalén con zafiros y esmeralda será reedificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alégrate Jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra el Salmo 147 canta la restauración de Jerusalén glorifica al Señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a Jacob sus decretos y mandatos a Israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Sion alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra la lectura breve de este día está tomada de la carta a los romanos capítulo 12 versículo del 1 al 2 os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostias viva santa agradable a Dios este es vuestro culto razonable y no os ajustéis a este mundo sino transformaos por la renovación de la mente para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios lo bueno lo que agrada lo perfecto meditemos en silencio esta palabra Lleva en el corazón la ley de su Dios Lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan Lleva en el corazón la ley de su Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Lleva en el corazón la ley de su Dios El bienaventurado Bernardo cuyo espíritu fue admirablemente iluminado por el resplandor del Verbo Eterno iluminó a su vez con su fe y enseñanzas a toda la iglesia bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el bienaventurado Bernardo cuyo espíritu fue admirablemente iluminado por el resplandor del Verbo Eterno iluminó a su vez con su fe y enseñanzas a toda la iglesia adoremos hermanos a Cristo el Dios Santo y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días aclamemosle diciendo tú solo eres santo Señor Señor Jesús probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado compadécete de nuestras debilidades tú solo eres santo Señor Señor Jesús que a todos nos llama a la perfección del amor danos el progresar por caminos de santidad tú solo eres santo Señor 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 Jesús que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo ilumina nuestras vidas con tu propia luz tú solo eres santo Señor Señor Jesús que viniste al mundo no para que te sirvieran sino para servir haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos tú solo eres santo Señor 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 Jesús reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria tú solo eres santo Señor por la Iglesia Universal y sus pastores por el Papa Francisco nuestro Arzobispo Francisco Soria para que siempre sean fieles a la palabra y el Evangelio de Cristo tú solo eres santo Señor por nuestro guía y pastor reverendo Padre Elvin de los Santos para que el Señor ilumine su ministerio sacerdotal para que siempre sea fiel a las promesas de su ministerio tú solo eres santo Señor por la comunidad bajo el manto de María Santísima por cada uno de sus miembros para que el Señor nos ayude a vivir en la fraternidad y en su amor tú solo eres santo Señor Oremos al Padre como nos enseñó el mismo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Oremos Dios nuestro que hiciste que el Abad San Bernardo encendido en el cielo de tu casa no solo ardiera en tu amor sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla concédenos por su intercesión que animados de ese mismo Espíritu vivamos siempre como hijos de la luz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y sus familiares y permanezca para siempre Amén Muy buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo Dios les bendiga Amén